Uceda Marisa tiene la palabra. Gracias señor presidente. Quiero hacer también mías las palabras de la diputada que me presidió, la presidenta además de la Comisión de Legislación del Trabajo, con respecto a homenajear el día en donde efectivamente las mujeres pudimos hacer efectivo nuestro derecho al voto. Sepa señor presidente, sepamos todos, que hoy la nación está honrando sus compromisos internacionales. Como miembros de la OIT, incorporar y ratificar el convenio 190 nos vuelve a poner a la vanguardia en cuanto a la legislación. Este convenio nos obliga a asumir aquellos compromisos en cuanto al respeto a la promoción de hacer realidad derechos fundamentales que son objeto de este convenio. Como decía la diputada propinante, la amplitud en cuanto al sujeto a tutelar este convenio coincide y replica como el artículo 14 bis de nuestra Constitución considera a los sujetos trabajadores. Pero además es la manera en que conceptualiza las figuras de violencia y de acoso y en la no exigencia de su repetición. Esto es importantísimo. Este convenio le alcanza la sola conducta aislada de violencia o acoso para el incumplimiento de sus normativas. Esto implica la no revictimización de aquellas personas que sufren estas conductas que además de ser indeseables, sin lugar a dudas, atentan contra los derechos humanos. Porque créanme, el derecho a un ambiente laboral sano y sin violencia es un derecho humano y estamos legislando nuevamente en esta materia. Este convenio, como decíamos, contempla la violencia y el acoso haciendo fuerte hincapié en la prevención, pero además con una mirada clara en cuanto a la violencia y al acoso en relación de género. Porque apunta, señor Presidente, a eliminar los estereotipos de discriminación en razón del género, permitiendo la concreta y real igualdad de trato y de oportunidades. Sin lugar a dudas, estamos al menos quebrando esa pared de cristal que le impide a las mujeres de las diversidades acceder a trabajos bien remunerados y muchas veces acceder simplemente a trabajo. Debemos celebrar que la Argentina es nuevamente pionera en esto de reconocer derechos. Y digo pionera porque la previsión del trato discriminatorio en el ámbito laboral estaba contenciada en la ley del Maestro Centeno ya por el 1974, ley que fue cercenada por la dictadura cívico-militar al igual que la vida de Norberto Centeno y que valientemente recobró su texto a través del 17 bis en el año 2010 de la mano del diputado compañero Héctor Recalde. Por eso la Argentina una vez más está marcando un camino dentro del derecho laboral que nos debe enorgutecer. Este convenio, el convenio 190, viene a completar la nómina o el plexo de legislación internacional que se completa, digo, con la CEDAW y con el convenio de Belén de Pará, en donde nos vuelve a sujetos obligados al reconocimiento de la igualdad de oportunidades para todos, para todas y para todes porque esta ley apunta, vuelvo a repetir, a la eliminación de los estereotipos en relación de género. Mira, 6 de cada 10 trabajadores, según las estadísticas de la Oficina contra la Violencia Laboral, ha sufrido violencia de género. Perdón, ha sufrido violencia laboral. Lo que pasa es que 9 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de esa clase de violencia. La violencia en el mundo del trabajo tiene una víctima preferida. Somos las mujeres y las diversidades. Por eso es tan importante este convenio y su visión con relación a la violencia de género. No quiero repetir los puntos fundamentales que decía la diputada propinante, pero pensar que se contemplan también las figuras de violencia de acoso no solo en el ámbito específicamente donde se realizan las tareas, sino también en los trayectos del trabajo al hogar o en las fiestas que puedan realizar las distintas organizaciones empresariales. Digamos, esto amplía a tal punto que hasta dentro del sistema de comunicación por internet están contempladas situaciones de acoso o de violencia. Para ir terminando, como mendocina déjeme que me tome un atrevimiento. Esta medida de función para nosotras es muy importante porque es un acto reparador para que estas trabajadoras que, siendo empleadas de la Subsecretaría de Trabajo, fueron víctimas de violencia de género y que hoy están a la espera de justicia, como la de tantas trabajadoras que todavía no encuentran en la justicia la reparación. También quiero celebrar este convenio con mis compañeras, las mujeres sindicalistas de mi provincia, que con su apodo fue posible que la provincia de Mendoza hace un mes tuviera su propia ley. También de la mano de un compañero del Bloque del Frente de Todos en la provincia de Mendoza. Mire, señor presidente, no tengamos dudas, la Argentina ha recobrado un camino. El camino del reconocimiento de los derechos, el camino de la efectivización y de la tutela de los derechos de los que más lo necesitan. La Argentina recobró un camino que nunca debería haber perdido, que es el de una nación más justa e igualitaria. Este convenio es un paso más para ese camino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.